En la época que jugaba el Chapu, la merienda era factura con... Estuve en las dos épocas, la de la factura y esta. ¿Para frutos secos qué? ¿Nueces? ¿Frutos secos? Pasa de uva. Castaña de cayur. Ahora hay huevos. Almendras. ¿Qué más? Panqueque de avena. Fruta para el que quiere, está ahí, para que se sirva. Mate, mucho mate. Pero no hay permiso para una fajor. Está ahí hecha algo. No, esa es la pieza. Esa información para mí, para mí, que conozco la intimidad, es errónea. A ver, ¿por qué? Hoy va Riquelme, 5 de la tarde, a dar la bendición, va con los jugadores. ¿Querés pararte? Párate, párate. Me dijeron que tenés algo para mostrar, párate. No, yo voy a mostrarlo en una placa, si la producción lo cree conveniente. ¿Cómo se va a suplir el asado? Hoy no hay asado. No se puede comer el asado al mediodía. Yo lo hubiese hecho igual. Pero no se puede, entienden los futbolistas, un asado a las 2 de la tarde y jugar a las 9 de la noche. Se están midiendo todo, dale. Bueno, hoy boca merienda. Merienda. Lo único que se toma, la infusión, es mates. Mates. El café tiene cafeína, no te pone nervioso. El mate tiene mateína también. Mate es para todo. Pero no, pero, Rodolfo, mate tiene mateína. Te deja el mismo pegue que en el café. Mates y si se lava un poquito, ¿cómo hace el romano? ¿Cómo hace el romano? Un guiso, un guiso. ¿Mate amargo gringo? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, y acá, vamos a ver, el menú. El menú. Biscochitos de grasa. Bien. ¿Cómo, bizcochitos? A discreción, lo que quieran. 10, 12 cada uno, no hay ningún problema. All inclusive. No hay ningún problema. Torta frita. Esa me gusta. Bien, bien, bien. Con un poquito de azúcar arriba. Salada. No veo un poquito de azúcar arriba. No veo venir esto. No, no, salada. Salada, salada. Salada. Pero torta frita, tres cada uno, no más. Tres cada uno. ¿Tres torta frita no más? Sí, sí, sí. ¿Fabra también? Bola de fraile. Bola de fraile con dulce de leche me enamoro. Pero, por supuesto, por supuesto, si no, no es bola de fraile. Lo veo a rojo con una bola de fraile con dulce de leche. Esto es para bajar con agua. Por lo tanto, mate. Pasta frola. Puede ser, hay tres variedades. Membrillo, patata y también se le agrega otra. Dulce de leche. Dulce de leche. Y abundante. La poquillada es el brillo, ¿eh? Dulce de leche, por lo que veo. Y abundante. Churros rellenos. Dulce de leche. Churros rellenos. Ay, el rojel también. Pastelera. Con rojel. Si son los más platitos. Con estudiantes. Con dulce de leche puede ser o bañado en chocolate. Y digo que hay churros de toda, ¿no? Claro, claro. No, no, pero esto es tradicional. Es churros de lo que se le ocurra. Y para el final, una buena porción de post. Una cada uno. Los titulares con dulce, los suplentes sin por la duda si tienen que entrar. ¿Crees que si comen todo esto no pueden ganar? ¿Cuánto ganan? Si comen todo esto no se dan tipo de plata. ¿No pueden ganar? ¿Cuánto gana si merienda? Si la merienda es esta. ¿Cómo sale el partido? Gana Boca 2 a 0. Si la merienda es la tuya, pierde 4 a 0. Si la merienda es avena, panqueques de avena. Tostada con palta. Panqueques de avena. El delivery en la época de bien, Chiruca trabajó tanto como la concentración de Boca. Y se cansaban de ganar. Es más, la noche del Real Madrid, la noche previa, un lechón se comieron. Un lechón. ¿Consigieron un lechón? Un lechón. Traverso contó que comían empanadas. Vamos a empezar con las polémicas con defensa Racing, pero le quiero preguntar antes a Lucas. ¿Qué se juega Boca hoy? Si sentís que tiene que ir a ganarlo. ¿O con el empate está? A ver, los resultados que ayer iban cambiando, hacían también cambiar cómo veía a Boca el partido con gimnasia. Un poquito de miedo tenés. Un poquito de miedo. ¿De qué? Un poquito de miedo. Una pastillita de carbono. ¿A cuánto quedó Boca de River? A cuatro, ¿no? ¿Cuatro Boca de River? No, pero es imposible. De River, en este momento, cuatro. Cuatro con un partido menos. Un partido menos. No pasa nada. No se le escapa. Yo quiero decir que la única vez en la historia que Boca y River peleando un campeonato, llegando puntero uno, en la última fecha se modificó, eso fue el torneo de 2020. Ah, la de Borré. Ah, la de la arbitra. Ah, la de la arbitra. Ah, la de la arbitra. Sí, sí, sí. Cuatro puntos. La que empataste con defensa de Atlético Tucumán. Esa misma. Sí, sí, sí. Cuatro puntos. La que empataste dos partidos. Por eso les pregunto si el empate sirve. Yo creo... No, a ver. Cinco y ya faz de un partido. Está en la cara de Lucas. A ver. Si iba a perder hoy Boca, a la cara de Lucas. Igual que da, perdón. El empate es Atlético Tucumán. Para tomar el empate como algo positivo, a ver qué pasa a la siguiente fecha. ¿Por qué? Si Boca empata contra Gimnasia, llega segundo a la fecha que viene. La fecha que viene, Atlético se cruza con Racing. Y Boca va de local con Aldo Sidi. A priori, obviamente, los partidos hay que jugarlo. Boca va a hacer una rotación también, es verdad, ¿no? Boca seguramente... Con Aldo Sidi. Claro, ponga más la mayoría de su pleno con Aldo Sidi. Pero, si se da la lógica, Boca debería sumar de A3. Y lo que va a pasar entre Atlético y Racing es que se van a quitar puntos entre sí. Obviamente, si Atlético gana ese partido en gancha de Racing, el empate a Boca no le serviría.